Bueno, en un principio, a unos 40 minutos, casi una hora, empezamos allá a encontrar restos del avión, ¿no? Piezas, sí, partes, partes. Metálicas, esas cosas. Entonces, este, poco a poco como que nos iba jalando, ¿no? Al lugar. Claro, avanzando, encontrábamos más y más, ¿no? Hasta que llegamos a una pared, ¿no? Que está debajo de la cruz del Simbral y encontramos una mancha negra, grande, ¿no? Considerable, en la cual nos acercamos mucho más y vimos, ¿no? Que era, pues, ceniza, ¿no? Ceniza o producto de una explosión, ¿no? ¿Eso a qué altura está, más o menos? Está a 5.300 metros sobre el nivel del mar. Encontramos el punto y tratamos de, primero, ¿no? De comunicarnos con el helicóptero que estaba dando vueltas, pero mucho más atrás. Y no teníamos, pues, este, nada que hacer señales. Entonces, algo anecdótico, ¿no? Yo tenía como fiambre un paletón. Ya, ya. Entonces, agarré, lo pelé, ¿no? Y teníamos ya un poco de reflejo con el papel aluminio, ¿no? Claro. Por eso es que llamamos un poco la atención. ¡Voy! ¡Acá! ¡Acá! Ya, está bien, 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 compañero. Logramos que el helicóptero nos vea, ¿no? Se acercó y se tomó más y se alejó de ahí y se fue. Ya no regresó, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que ya había captado, ¿no? Nuestro mensaje. Primero, nosotros teníamos la esperanza de encontrarlo con vida, ¿por qué, no? Un día antes nos habían informado, ¿no? Que había eyectado, ¿no? Y que probablemente no estaba por ahí perdido. Entonces, ese era nuestro objetivo, ¿no? Buscarlo, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, ¿no? De que ya no estaba, ¿no? Ya había fallecido. Sí, noté mucha tristeza, más, ¿no? En el personal de la FAP, ¿no? Porque él estaba desesperado y... Inclusive, ¿no? Hubo un momento en que me gritó, ¿no? Porque le digo, mira, mira, acá hay piezas, acá hay piezas, ¿no? Del avión, ¿no? Y me dice, busca el cuerpo, ¿qué haces? Que no me interesan las piezas, ¿no? Era un momento ateso, pero... Bueno, ¿no? Después estoy... Es el momento. Sí, es el momento, ¿no? Y ya, ¿no? Cuando encontrábamos, ¿no? El cuerpo, ya ahí, ¿no? Y es cuando se resignó, ¿no? Tenemos parte también... Puede ser del uniforme. Acá tenemos un... 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 Forme. Estamos cerca... A la cruz del Simbral. Estamos ya... Descarpados junto con... Comando... De la FAP. Acá... Cerca al objetivo. Y tienen, miren, todo el negro. Ahí así la explosión. Ahí es donde se estrelló. Acá tenemos parte del cinturón... O de la silla de seguridad, ¿no? Miren las cebillas. Ahí está. Acá tenemos. Parte, parte. F 사 matematas. Ah, eso es. Sí, parece que nos tiene aquí un tono. Gracias.